Mami Mami hoy voy a emborracharme otra vez Pues no paro de pensarte sabes Con tequila voy a olvidarte Mañana no voy a recordarte Mami hoy voy a emborracharme otra vez Pues no paro de pensarte sabes Con tequila voy a olvidarte Mañana no voy a recordarte Los besos que te dice te olvidaron y a mi no La neta si cuando te fuiste me dolió La morra que se va para siempre me perdió Y ojalá te encuentres otro más cabrón que yo Oye cantinero pásame otra hora de copas Vamos a brindar por el amor para esas locas Que aquí tienes un loco con alcohol en la boca Aunque borracho pero fiel con lo que toca Hay palabras de hombre como enseñó mi padre Bien trabajador eso ya se trae en la sangre Dinero pa' el tequila Perfume de agave y siempre buenos deseos Para la que mal me pague y si te fuiste mamacita Pues que te vaya bien Un hombre de a veras nunca toca a una mujer Aunque tus mejores momentos fueron míos No sé de quién lo que pasó esté conmigo No te va a pasar con él Mami hoy voy a emborracharme otra vez Pues no paro de pensarte ¿Sabes? Con tequila voy a olvidarte Mañana no voy a recordarte Mami hoy voy a emborracharme otra vez Pues no paro de pensarte ¿Sabes? Con tequila voy a olvidarte Mañana no voy a recordarte Ya ni borracho voy a marcarte Yo te lo prometo Yo sigo en mi business dando el rol por mi ex completo Y si te andan molestando ya sabes donde es mi gueto Tu nomas me avisas de volada te lo aquieto Y cuando me olvides bien de verdad te felicito Podrás no estar conmigo y sigo siendo el favorito Y si ya no me recuerdas mamita ya no hay delito Voy a pegar otra canción pa' que te acuerdes de este tipo Ey, no se acabó el tequila hasta que no acaba el dolor Ya estoy harto que me digan que nadie muere de amor Las penas son así créeme que saben mejor Escuchando a Chalino a ver si aprendo del campeón ¿Qué le voy a hacer? Salió loco este muchacho Pecho siempre en alto salió derecho el macho Ahogado en este bar la neta se siente gacho Mi peor decisión fue enamorado y no borracho Ey, yo, mami hoy voy a emborracharme otra vez Pues no paro de pensarte, ¿sabes? Con tequila voy a olvidarte Mañana no voy a recordarte Mami hoy voy a emborracharme otra vez Pues no paro de pensarte, ¿sabes? Con tequila voy a olvidarte Mañana no voy a recordarte Mañana no voy a recordarte Eh, eh, eh